Bueno, gracias. Al final salen los besos, los gigantes y la protección. Gracias. ¡Gracias! 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 los ancianos lloran las chapuelas, bailan los gigantes y los cabezudos, ya se han puesto rocos, ya se han puesto rocos, bailan todo el mundo, al final de la alegría que tiene las gotas, aquí dentro del alma, se nos alborotan, bailan los gigantes y los cabezudos, ya se han puesto rocos, bailan todos, que viva la gota, que viva la gota. ¡Gracias!